La alerta antiterrorista en el Reino Unido ha subido a grave. Eso significa que otro ataque sería probable en cualquier momento. Está solo un paso de la alerta crítica, la máxima en la escala de ese país. Hoy en el Reino Unido se vive el dolor y la rabia del atentado terrorista ocurrido ayer en Manchester, en el Manchester Arena, cuando finalizaba un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. Las autoridades británicas temían un ataque de este tipo desde hace más de 10 años. Es el atentado terrorista más grave ocurrido en el Reino Unido desde el 2005. Fue el 7 de junio de ese año, cuando cuatro terroristas suicidas detenoran bombas en el metro de Londres, dejando 50 muertos y 200 heridos. Anoche, el atentado fue contra infantes. Miles de niños y adolescentes terminaban de disfrutar el concierto cuando el estallido de una bomba, fortalecida con clavos para hacer más daño, llenó de pánico la zona alta del Manchester Arena. Un estadio cubierto con capacidad para 21 mil personas. El concierto apenas había terminado. Explotó la bomba en el vestíbulo, cuando los hijos bajaban por las escaleras para encontrarse con los papás. El terrorista ha sido identificado como Salman Abedi, de 22 años, originario de Manchester, nacido ahí, ciudadano europeo, pero de padres de Libia, refugiados en el Reino Unido, cuando huyeron del régimen de Muammar Gaddafi. El joven vio en el ataque. Hasta el momento hay 22 muertos, podrían ser más. Entre ellos una niña de 8 años y un adolescente de 15. Más de 60 personas están hospitalizadas, de ellas, 16 menores de edad, algunos en estado grave. Hay muchos desaparecidos. La mayoría del público eran adolescentes, quienes disfrutaron por más de dos horas del concierto de Ariana Grande, quien después canceló su gira mundial Dangerous y lamentó los hechos. La organización terrorista Estado Islámico se adjudicó los atentados. La policía del Reino Unido y los sistemas de seguridad han allanado hoy dos casas en Manchester. Arrestaron a otro sospechoso de participar en los atentados. Muchos padres y madres de familia continúan en la búsqueda de sus seres queridos. Una de ellas, Charlotte Campbell, madre de Olivia Campbell, de 15 años de edad, quien no ha aparecido. I'm heartbroken at the moment because I don't know where she is. I don't know if she's alive even yet. They're just trying every social media site going. We're constantly ringing a phone, but it's just going straight through. It cannot be connected at the moment. I'm walking down to the set and that's when we heard an explosion. So I was like, we need to run. So we started running. We ran straight out the doors all the way down to the hotel and all I could hear was screaming, people crying, everyone was just running everywhere. It was completely madness.